Continúa la organización de parte del Instituto de Educación de Aguascalientes y del CENTE para la jornada de vacunación a docentes y personal educativo del Estado, tomando en cuenta que según el calendario emitido por el gobierno federal, Aguascalientes realizará dicha jornada del 28 de abril al 2 de mayo, en la que se inoculará a 35 mil trabajadores de la educación. Para preparar inmediatamente, porque ya se está viendo la logística para los maestros el día 28, y al presidente lo anunció, seguramente llegará la vacuna antes del 28, pero nosotros debemos de prepararnos, porque ahí son promedio de 35 mil vacunas, tenemos que hacerlo muy bien, muy ordenado, con un tema sobre todo que el magisterio y todos los trabajadores de la educación de los tres niveles, básica, media y superior, todos tendrán que entrarle a la vacuna, tener los padrones. La verdad es que si nos permiten, con el propio CENTE, con el Instituto de Educación, con bienestar ahí con Aldo y también con el ejército, a ver si hay apertura para poder armar muy bien la logística, esto saldrá muy muy fácil y los maestros, con esa gran voluntad que seguramente la mayoría, y eso estoy segurísimo de que la mayoría muy notable, está ya dispuesto a la vacuna. Luego de que trascendiera que un grupo de maestros manifestara que están en contra de recibir la vacuna del laboratorio chino CanSino y exigen ser inoculados con el biológico de Pfizer, el mandatario estatal se vio extrañado por dicha declaración y pidió la comprensión y compromisos del magisterio, además de la confianza en la vacuna que se está aplicando. La verdad es que si iniciamos a mediados de mayo, la mitad de mayo y junio, para respetar el ciclo, digo, el calendario escolar, ese mes y medio nos daría toda una información y una regularización de los niños para que el próximo ciclo escolar realmente iniciemos ya con todas las baterías, ya con una mayor tranquilidad en el tema de salud, tanto para los maestros, los papás y los niños. Entonces, estamos preparados para que el 28 al 4 y posteriormente lograr también el verde en la primera semana de mayo, lograr el verde segunda para poder tener ya las 3B que se requieren, ya olvidan, no olviden las 3B, es vacuna verde y voluntario, pero voluntario de los alumnos, no de los maestros. Los maestros estamos comprometidísimos en regresar, voluntario del alumno, del papá que diga, yo no lo llevo porque todavía creo que haya riesgo, pero estoy convencido que los maestros, no habrá riesgo para ellos y también tendrán esa voluntad. Cabe señalar que el CENTE por medio de su vocero explicó a esta redacción que desconocen el proceder de dichas declaraciones y que la brevedad darán a conocer su postura al respecto. Con imágenes de Oscar Luévano para Quiero Noticias, Adrián Martínez.